9. The Woman in the Wall. Es un drama de misterio creado por Joe Murda. El personaje principal de la historia es Lorna, quien se despierta para descubrir el cadáver de una mujer en su casa. Lorna no tiene idea de quién era la mujer fallecida, ni si es responsable del presunto asesinato. Mientras tanto, Lorna, que tiene un largo historial de sonambulismo que se remonta a su periodo en las controvertidas lavanderías Magdalene de Irlanda, comienza a dudar de sí misma. La trama se complica cuando el enigmático detective Coleman Akin comienza a investigarla por un delito no relacionado con el que resultó en la muerte de la mujer. Esta serie está ambientada en el contexto del incidente de las guarderías Magdalene y narra la historia desde la perspectiva del personaje principal. En general, la historia ofrece una narrativa intrigante que combina historia social, emociones y la poderosa actuación de Ruth Wilson. Sin embargo, si no te gustan los thrillers que desafían tus pensamientos y perspectivas, esta podría no ser adecuada para ti. Número 8. American Horror Story Es una serie de antología de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falcock. Cada temporada se concibe principalmente como una miniserie independiente. Por ejemplo, la primera temporada Murder House se desarrolla en 2011 y gira en torno a un grupo de personas que viven en una mansión embrujada. La segunda temporada, Asylum, se desarrolla en 1964 y presenta a los pacientes y empleados de una instalación para enfermos mentales. Cada temporada sigue a un elenco de personajes diferentes en un escenario fresco con una historia completamente distinta. La duodécima temporada está ambientada en Nueva York y sigue a la actriz Anna Victoria Alcott, mientras descubre que alguien está haciendo todo lo posible para evitar que tenga un hijo con su pareja. Desafortunadamente, Anna se enfrenta a una serie de situaciones extrañas y debe esconderse de un intruso desconocido. Kim Kardashian forma parte del elenco de esta temporada y se espera que aparezcan otros nuevos rostros más adelante. La serie es entretenida de manera peculiar y rebosa de ideas ridículas que saltan entre fantasía, horror y monstruos. Los aspectos extraños del primer episodio de esta temporada pueden no cambiar completamente el tono de la serie, pero despiertan la curiosidad y mantienen a los espectadores sintonizados. Número 7. Burning Body. Es una miniserie de televisión de crimen escrita por Laura Sarmiento en 2023. La trama comienza después de descubrir el cadáver quemado de un oficial de policía, lo que finalmente desencadena una investigación criminal en una red de relaciones ilícitas, lealtad, crueldad y controversias amorosas relacionadas con el policía asesinado y otros dos agentes compañeros. Cuando ves la serie, la pregunta de quién lo mató nunca se irá de tu mente, y la trama contiene suficientes sorpresas e incertidumbres para mantener a los espectadores adivinando sobre la verdadera naturaleza del asesino. La historia se inspiró en eventos reales en la vida de una ex policía española llamada Rosa Pearl, que llevaron al asesinato de su compañero. La escritura del programa está bien equilibrada y hace que la visualización sea fascinantemente atractiva. Aunque la trama principal lucha por explicar el comportamiento de Rosa Pearl, la trama te enganchará con su tono dramático. Número 6. The Changeling. Es una serie de fantasía y horror creada por Kelly Marcel. La serie se centra en Apolo, un padre que busca a su hijo desaparecido y a su esposa perdida mientras viaja por un reino encantado. Todo esto ocurre cuando Apolo y su esposa Emma se adaptan a sus nuevas responsabilidades como padres, y Emma comienza a actuar de manera extraña. Comete un acto terrible y luego desaparece. Tras este extraño incidente, Apolo se embarca en un viaje para encontrarlos, pero no son en absoluto lo que esperaba. La narrativa explora tramas extrañas a medida que avanza agregando giros siniestros a los cuentos de fantasía convencionales. Los primeros cinco episodios están disponibles hasta ahora y abordan una variedad de temas, desde la boda de Apolo y Emma, hasta el libro inusual de Apolo, y su encuentro con una enigmática lavandera que lo acerca a un enemigo desconocido. Los episodios restantes profundizarán en su aventura, que lo llevará a una tierra secreta y abandonada de mitos antiguos. El primer episodio de esta serie hizo un buen trabajo al establecer el tono y los personajes, pero la trama es compleja y requiere la atención completa de la audiencia. Número 5. New Bandits. Es una serie de acción criminal del oeste creada por Mariana Barton y Eduardo Milo. La trama gira en torno a Yuvaldo, un empleado de banco común que no tiene recuerdos de su infancia pero descubre una herencia que cambiará su vida para siempre. A raíz de esto, regresa a su ciudad natal de Cratara para resolver una disputa de sucesión y encuentra a sus hermanos perdidos y una banda de ladrones que atacan bancos en ciudades cercanas. Para continuar con las tradiciones de su verdadero padre, finalmente se ve obligado a seguir su llamado como líder de un grupo de peligrosos atracadores de bancos y debe lidiar con criminales y funcionarios locales deshonestos, poniendo en peligro sus propios estándares éticos. La historia está destinada a espectadores occidentales y la perspectiva brasileña de este género encaja perfectamente, diferenciando esta serie de los programas de acción del oeste habituales. Las escenas de atracos son caóticas y los episodios son rápidos y llenos de situaciones de la vida real, drama y acción que revelan las verdades horribles de los personajes malignos de la ciudad. Número 4. The Continental. Es una miniserie de acción criminal desarrollada por Greg Coolidge, Kirk Ward y Sam Simmons. En pocas palabras, si has visto alguna película de John Wick, estarás familiarizado con el personaje de Winston Scott. Bueno, esta serie explora sus años tempranos, su origen y cómo se involucró en una red global de asesinos para finalmente convertirse en el dueño del Hotel Continental en el mundo de las películas de John Wick. En las películas de John Wick hay una serie de hoteles llamados El Continental que sirven como refugio seguro para personas del mundo criminal. La serie constará de tres partes, y la primera se estrenó el 22 de septiembre de 2023. La serie examina la historia del legendario hotel para asesinos desde el punto de vista de un joven Winston Scott y tiene lugar en la Nueva York de la década de 1970. El episodio piloto sigue a Winston Scott mientras debe ayudar a su hermano a escapar de Cormuck, el despiadado mafioso que es dueño del hotel. La serie presenta diferentes versiones de eventos reales, como el ascenso de la mafia al dominio financiero y el Winter of Discontent. A los fanáticos de John Wick y la acción les gustará esta serie. Número 3. The Walking Dead. Daryl Dixon. Es una serie de terror postapocalíptico creada por David Zabow. Es la sexta serie de televisión en la franquicia de The Walking Dead y tiene lugar después de la conclusión de la serie original. Hasta ahora se han emitido tres episodios con un total de seis episodios esperados. Y la buena noticia para los fanáticos es que la serie ha sido renovada para una segunda temporada. La historia se centra en Daryl, quien escapa del Commonwealth y termina en la tierra francesa, luchando por entender por qué terminó allí. Pero a medida que viaja, se encuentra en un culto dirigido por una monja llamada Isabel, quien se ocupa de él. Sin embargo, la llegada de Daryl desencadena una serie de eventos que provocan la aparición de enemigos más peligrosos. La serie lo sigue mientras viaja por una Francia en ruinas, pero ingeniosa en busca de su camino de regreso a casa. La configuración en Francia nos lleva de vuelta al círculo completo y presenta al público una amenaza potencialmente más seria para la supervivencia de los humanos. Número 2. Power Book Fighter Force Es una serie de drama criminal creada por Robert Moenick. La serie es el tercer spin-off y sucesora de una de las series más subestimadas, Power. La historia se centra en Tommy Egan, quien se aleja de Nueva York y viaja a su ciudad natal para lanzar un nuevo negocio. Cuando llega allí, descubre nueva información sobre su familia y se encuentra con los Flynn, una conocida familia criminal en la zona. Mientras tanto, el jefe del cartel CBI, Diamond Sampson, es liberado de la cárcel después de 15 años y quiere mantenerse fuera de problemas importantes. Sin embargo, los caminos de Tommy y Diamond pronto se cruzan cuando Egan decide embarcarse en un nuevo comienzo en la ciudad. Es una serie poderosa que contiene todos los elementos audaces por los que se conoce a la serie Power. Es un thriller de gangsters moderno con tramas clásicas como la rivalidad entre organizaciones criminales, conflictos territoriales mortales y disputas personales. Es una excelente opción para cualquiera que busque el mejor thriller criminal. Número 1. Son of the Bandits. Es una serie de acción del oeste de 2023 dirigida por Wang Jung-hyuk. El drama tiene lugar durante el caótico período del dominio imperial japonés sobre Corea y cuenta la historia de un equipo de personas que, por muchas razones diferentes, se encuentran en el anárquico país de Gando y se unen para defender la nación. La trama presenta una historia emocionante y llena de acción que se desarrolla a medida que diferentes grupos, cada uno con sus propios objetivos, entran en conflicto en la nación anárquica de Gando en la década de 1920. La historia principal sigue a Choi Chung-soo, un guerrero rebelde, y Lee Yoon, un comandante coreano en el ejército japonés. Mientras colaboran para crear una banda de forajidos separada para proteger a los ciudadanos de las consecuencias de este creciente conflicto. La trama combina los mejores aspectos de un thriller del oeste con el toque emocional característico de los K-dramas. En general, es una historia de acción periodística bien elaborada que se enfoca en los diversos aspectos de una sociedad que lucha por la libertad mientras se mantiene fiel a la trama principal. Equilibra hábilmente los diferentes géneros y ofrece una gran cantidad de momentos de acción espectaculares con una historia intensamente poderosa y dramática llena de giros que impulsan su narrativa algo lenta. Y así es como llegamos al final de este emocionante video. Si disfrutaste, te invitamos a darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita para mantenerte al tanta de las últimas novedades. Y por supuesto, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué aspecto te impresionó más. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.